... 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 Ellos manifiestan que una señora estaba cogiendo alberja y que ahí ellos ponen candela y después prácticamente se les hizo difícil poder controlar y los resultados que ustedes ven. Entonces, en base a esa denuncia es lo que uno pone y para que, bueno, la Fiscalía tendrá que actuar y hacer las investigaciones pertinentes a toda la gente del sector y pueda andar con la persona que... O sea, los mismos, los moradores de qué sector, de qué comunidad eran? Los moradores de la comunidad de Santa Rosa. Ellos son los que mencionan que una señora... Sí, ellos son los que mencionan de qué lugar nace el incendio por estar. ...